Déjame decirte la foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron Déjame decirte la foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí me vieron Déjame decirte, sé que te trata bien, que es un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te iba de bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na, aparentemente na Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Míntela a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando me llames me ignores, si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, le decimos añunando el desayuno Fumamos malo y te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no ganaba ninguno Si me preguntas quién tiene la culpa, a veces los problemas uno se le juntan Déjame hablar, por favor me interrumpa, si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer, la gente te lo va a creer Actúas bien de ese papel, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na, aparentemente na Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na, aparentemente na Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se cumpla con Aprendíte Sé que el que te traza bien, que es un caballero Pero si no cambiara, que yo llegue primero No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y este es tu grupo Barriera Boys Barriera Boys